Javián 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 Javián, no Javián, espera ¿Qué dijiste? Javián, por favor, sigue la casa Se ve hermano No me sale ¿Qué?! Javián era tuya Javián, ¿cuándo todavía no se va? Espera Yo soy yo soy yo soy Lani Si Si podría dejar a Corea y me contigo Vámonos Si no si Que quiero más Si te amo más a ti Kimberley Kimberley No, 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 no... Kimberley 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 Hay ¿Quién es Fabián? ¿Fabián? ¿Qué, Fabián? ¿De qué hablas? No te hablas Mami, hago, ¿Qué pasa? Nadie. ¿Nada quién estás hablando? Kimberly, ¿quién es Fabián? No sé, no sé quién es Fabián ¿Por qué? Si no me dicen, no voy a ir ¿Por qué? ¿Quién es Fabián? No sé quién es Fabián ¿Quién sabe? No sé quién es Fabián ¿Quién sabe? ¿Por qué lo dices? Dime quién es Fabián No sé, amor Mostrame en tu celular a quién tiene registrado como Fabián No tengo a nadie registrado como Fabián En ninguna parte ¿Quién es Fabián? No sé quién es Fabián ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? Yo sé que te ves con un Fabián ¿Cómo sabes? Te vieron ¿Quién? Te vieron ¿Quién me vio? No te voy a decir Me dijeron ya toda la verdad ¿Pero quién te dijo? ¿Quién es Fabián? Confiésame ¿Qué? No sé de qué estás hablando Dime la verdad No sé de qué hablo Fabián sabe que voy a ir ¿Quién es Fabián? 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 ¿Quién es Fabián?